En el capítulo anterior, Link se dispuso a encontrar la octava heroína y partió hacia las runas de Turmaline en busca de respuesta. Allí lo único que encontró fue un bicho muy grande que casi se lo zampa. Frustrado por no encontrar a la heroína, decidió realizar una expedición montañera, sin rumbo fijo, y encontró por accidente la estatua de la giganta. ¡A la verga, wey! ¡Es una estatua muy grande! Con una sensación de felicidad, decidió poner rumbo a la ciudadela a enseñar a Botain la foto que había tomado. Y Botain, en su infinito agradecimiento, decidió hacer un trueque. Link debería devolver las botas de nieve a cambio de las botas del desierto. Si Link quiere las botas de nieve de vuelta, deberá encontrar la espada de la giganta. Link, cansado de tener que subir la montaña, decide hacerse TP porque es más rápido y se pone a buscar la espada. ¡A la verga, wey! ¡Es una espada muy grande! Finalmente la encuentra y vuelve a la ciudadela a contar la buena nueva. Una vez allí, Botain le devuelve las botas de nieve y se queda descalzo en un desierto donde la arena quema más que el fuego porque es un pringao. ¿Qué más podría hacer? Se preguntó Link. Y sin pensarlo dos veces, partió rumbo a Ebra en busca del fósil de la ballena. Cruzó laderas de nieve, escaló montañas altas y cruzó ríos helados hasta llegar a un santuario en una pequeña cueva. ¿Qué le deparara el destino a Link? Lo veremos en un Trix. Muy buenos días, chavales. Soy Goncho. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda. Acabo de terminar ese... adiós. Ese santuario de allí que... Seguimos buscando los... Ah, sí, oye esto. Ya. Seguimos buscándolo... El fósil de ballena del noroeste. Y nada, me he peinado un poco, he ido aquí incluso. Y te curas, cosa que está muy bien. He peinado esto, o sea... Por cierto, conseguí entrar aquí. Pensaba... no sé, bueno, no lo voy a explicar. Había una grieta por aquí, pero es muy complicado. Pues nada, me he peinado todo este sitio hasta aquí. Y no he encontrado nada, pensaba que iba a estar aquí. Y no está. Y he ido hasta aquí, me he pasado por aquí y pues nada, he decidido volver. Y de verdad, no sé dónde está... Dicen que al noroeste. Y... No hay... no hay más. Voy a ver si... Si veo algo por aquí, porque no he explorado por aquí. Pero no sabría decir. Dicen... ¿Dónde era? Era... Esto. Dicen... Al noroeste de la región de Hebra. ¿Esto es Hebra? ¿Verdad? Y el noroeste. A no ser que esté por aquí, pero es que no creo. ¿Ves? Esto es Hebra. Por aquí debería... Igual está aquí. Igual es esto de aquí. Cara norte. Ladera del... Pues no tengo ni idea. Bueno, mejor así descubrimos el mapa. ¡Hola! Toma. Y se morirá, ¿no? Del incendio. O tendrás tíndores. Y ya está. Eso es una pasada porque... Me... Me recoge un montonazo de carne... Buena. Buena carne. Y bien asadita ya de por así. ¿Puedo subir por aquí? A ver. Sí, qué bien. Vientos alisios. No me acuerdo qué eran los vientos alisios. Creo que eran las corrientes de viento que te llevaban a América, creo. No tengo ni idea, eh. Estoy aquí hablando sin saber. ¿Será esto? ¡Uy! Mira, aquí hay un roto. A ver. ¿Qué será esto de aquí? Así se entraba al sitio este que no conseguía entrar. Lo acabé descubriendo. Bueno, era un Kolog realmente, ¿no? Era... ¿Puedo petar esto? Pero quiero petarlo. A ver. ¿Me dejas? Bien. ¡Ay, piedra! Ah, es un cofre. A ver. Tiene que ser bueno, eh, para estar aquí. Bueno. Más ocho de ataque. No tengo sitio. Ahora tengo sitio. Pues, pues, pues... Pues voy a quitar uno de estos. Sé que es mejor el Boomerang, pero es por tener una lanza. Porque es 34 de daño y vamos a caballo. Mira qué buen día hace ahora. Ahora se ve todo. Espérate, voy a subir ahora que... Que... Que puedo. No, no parece que... Ah, mira, hay un cofre allí. No veo nada parecido a una ballena. ¿Cómo habrá llegado una ballena aquí? Es mi pregunta. Hay un santuario cerca. Por cierto, me he dado cuenta. No sé si es que han sacado una actualización. Porque... Bueno, sí, sí, lo sé. Porque han actualizado. Y de hecho, si ahora rompes un mineral con un... ¿Qué está haciendo este tío? Sal. Ya. Han hecho una actualización ahora o algo así. Y... La... Los minerales ahora no salen aleatorios. Petan. ¿Y ves? Salen normalitos. Antes salían propulsados al hiperespacio. Ahora es como que... Como que caen hacia ti. Oye, ¿y este qué pasa con este? Mira, otra piedra allí. Vale. Y hay un santuario... Supongo que será aquí. No, es hacia allí. Es igual, voy a abrir esto. Ahí va. Es un cofre... Es un... De esto. Tiene que ser algo especial. Pero... Pues no. Es... Pues, qué tontería, ¿no? ¿Santuario dónde? A ver, a ver. Hacia allí. Es hacia allí. Pues... Voy a... Salir volando para allá. Hacia... Hacia aquí. No sé dónde estoy, la verdad. ¡Mira un zorrete! ¡Zorrete! Muerto. Ahora no. Hay que joderse. Ahora no me marca... Ahora no me marca. ¿Será debajo? Pero debajo no hay nada. Uy, como me gusta a mí la exploración. Ay, mira, aquí hay una piedra. No creo que sea... Bueno, yo qué sé. Ahí va. A ver, ¿qué hay aquí? Un cofre. Veamos qué cosa inútil hay. No, no es inútil. Es útil. A ver, para allá, ¿no? Míralo, aquí no me lo marca. Aquí sí. Y de repente desaparece. Tiene que estar debajo. Es que volver a bajar todo esto... Sí, porque... ¿Qué coño haces tú aquí? Ah, este es el colo que encontré. ¿Es este? Ah, pues sí. Vale, pues no lo sabía. No sabía que había estado aquí. Oye, esto tiene pinta de no ir a ningún lado, ¿eh? Esto tiene pinta de abismo. No sé a dónde hay que ir. A ver. Ahí abajo hay algo. Vale. A menudo sí, tío, macho. ¿Será aquí? No parece. Esto es un... ¡No! ¡Que se cae! Esto parece un punto de farmeo normal, pero... No parece... ¡Hostia! Oye, ¿y tú por qué tienes el garrote en llamas, cabrón? Quita, quita, quita. Tú... Pa' abajo. Ahí vas. ¡Talo ahí! A tomar por culo con el tío. Esto es muy buena. Muy buena arma. Tengo muy buenas armas. Me da pena gastarlas. En fin. Ahí va esto. Y ahí va esto. A ver. ¿Habrá algo que romper? Porque es hacia aquí. Lo marca. Está increíblemente cerca en esta dirección. ¿Me estoy dejando algo por algún lado? ¿O...? No sé si será ese macizo de allí. No parece. Ahora me marca hacia otro sitio. Me marca hacia esta pared. Concretamente. Luego voy a ver ese macizo. A ver si... Me sigue marcando, macho. Es muy raro. Es como si estuviese bajo tierra, pero sin estarlo. Bueno, pues vamos a... ¡Hombre! Mira un... Espera. ¡Uy! Mira. Hay fondo aquí. Yo pensaba que no había fondo. ¿Vale? Ah, sí. Vale. Ya he cruzado. Pues no me ha aparecido para tanto. Vale. ¿Para dónde es? Para allá. Tu padre va a ir. Paso. Paso olímpicamente de ese sitio. Mira un alce. Vamos a caerle. Mira un zorrito también. ¡Dios! ¿A dónde vas, animal? Agarra. ¿Que me mato? Y estos no pueden escapar. Están condenados aquí a morir. Dead. ¿Y dónde está el zorro? Y solo puedo sacar esa piedra. Pa' colmo. Esta. Pues la saco del centro. Y la pongo aquí, ¿no? ¿Y ya está? ¿Ese es el misterio? Pues sí. Ese es el misterio. No sé a qué habéis venido aquí. En el Wind Waker tenían que plantar más árboles. Aquí están de risa. ¿Estará por aquí la...? No creo... No sé dónde está la ballena. Porque el esqueleto de la ballena siempre sale. En el mapa. Siempre salía en el mapa. Había uno por aquí arriba. A ver. Había uno como por aquí. Por aquí. ¿Ves? Aquí gran fósil. Y aquí está. Se ve más o menos... En el desierto sé dónde hay una. No sé si será... ¿Dónde estaba? Había una por aquí. Este. Gran fósil, ¿no? Si ves, aquí hay otra. Supongo que será esa otra. Pero aquí... ¿Dónde está? Como no está aquí debajo de todos... Es que no sé. Pero no... Es este campamento. No hay más misterio. Mira qué hostia. ¿Te vas a comer? Toma. No le he hecho nada, eh. Y toma ese lag. Adiós, Kamehá. ¿Muertos? No. De muertos nada. Trae, trae. Hay viento. Estoy reventando el pene. Bueno, la cadera. Sí, el pene, el pene. No lo voy a matar nunca. Trae un arma... Un arma de verdad. Esto es una mierda. ¿No tenía una especie de cosa giratoria... Que siempre gira pronuncatoria? ¿No? Pues esto. Tío, que te mueras. Coño. Y este no se ha empa... Are you... Are you serious? Es... Es mongol. Es subnormal profundo. Pues nada. Oye, pues nada. Me he encontrado aquí un caballo y... Y nada. Llevo aquí... Recorrido un montón. No sé dónde estoy. Fíjate, ya me he pelado todo esto. Esto ya es... Esto ya no es noroeste. Esto es... Norte tirando para... Noreste. No encuentro ese fósil. Igual está aquí. Igual está aquí. Esto es agua. Puede que haya algo ahí. Fíjate, sí, sí. Mira, esto lo está cubriendo. Voy a ir aquí. A ver, dame una runa. Ahí. Márcala. A ver, voy a terminar de pegarme una carrera por aquí a ver si encuentro algo. Ya que hemos recorrido, pero... No encuentro nada, macho. Sí, mira. Esto es una calavera. No me voy a molestar. Y no parece que haya nadie. ¡Santuario cerca! Uy, eso me mola. ¿En dónde? Para arriba otra vez, ¿verdad? Siempre es para arriba. ¡Hostia! Esto es muy alto. Y lo tengo que subir, ¿verdad? Sí, lo tengo que subir. Pues, hala. Ahí. Paramos. Y hasta luego. A ver, ya estamos arriba. Uf, me cuesta hasta a mí subir esto. Virgen. Ala, y me viene uno aquí a pinchar. ¡Fuera! ¡Tu casa! ¡Bicho asqueroso! Mira aquí, me cago en tu madre. Es una pena que se me haya gastado la... ¡Cobarde! ¡Cobarde, coward! ¡Muere! Eres muy... Muy blandito. Ahí está, muerto. ¿Estoy oyendo otro? ¿No? Vale, eso me congratula. ¿Santuario para dónde? Para aquí. Vale. Y está en alguno de estos laberintos, ¿verdad? Está por aquí el santuario. ¡Hostia! Es un pedazo de grieta. ¡Dios! ¡La gruta que hay aquí! Santuario de... De bajo tierra se llama esto. Pues igual el sitio que yo estaba buscando... Estaba aquí abajo. O sea, aquí abajo. You know what I mean. ¿Vale? Sí. Vale. En la diana. Headshot. Madera. Tengo algo de madera. Estoy viendo mucho fuego. No. Fantástico. Bueno, sí, pero tengo flechas. Muy pocas. ¿Por qué tengo esto? Ahí está. Es por las risas. Necesito una llave. Pensaba que eso no existía en este juego. Madre mía. Ya, ¿cuándo es la última vez que hemos visto llaves? Adiós, 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 adiós. Abandoné. Abandoné el barco. ¿Eso había que hacerlo para algo? No, ¿verdad? Yo estoy aquí... La verdad es que estoy quemando por morbo. ¿Tengo espacio? No. Es nivel 1. Bueno, dame tornillos. Vale. Aquí hay... Ah, sí. Vale. ¿Puedo quemar esto así? Así por lo menos corro un pelín más. ¿Puedo quemarlo sin disparar? Sí. Bien, bien. Y esto supongo que... Habrá que hacer así. Podríamos haber hecho así y ya está. La verdad. No sé para qué tanta tontería. Me voy a llevar esto. No sé por qué. Intuyo que lo voy a necesitar después. Me acabo de pegar a mí mismo. Un... Golpetazo. A ver. ¿Por allá? ¿Te puedo pegar con esto? ¿No puedo pegarle con esto? Pero no te hago daño. Pero pégale. Mala gente. Quita. Fuera. Trae. Esto. Me lo llevo yo. Bueno. Ahora sí. Vamos. Vamos, cajita. Es mi cubito de compañía. Eh... ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y ahora es como... Voy a explorar normal primero. Pero me huele a que lo voy a necesitar. A ver. ¿Tengo que hacer algo para abrir esto? Ah, vale. Y si le pego con esto... Es que no quiero gastar esto. A ver. Ah, sí. A la mierda. Trae. ¿Eso se va a prender? Sí. Vale, ya está. Es que no... Joder, soy mongolo. Ay. Es que no quiero gastar. La tontería esa. Vale. Ha habido un fallo técnico. No sé qué ha pasado. Se ha ido el enchufe. Pero bueno. Ya estamos de vuelta. ¿Esta es la maestra? No es la real. Bueno. Pues... No nos hemos perdido mucho. Ya está el final. Por cierto. Tengo 13 con este. Tendría que ir a... A invadir. Quiero terminar la línea de corazones. Pero bueno. Ya se verán. Y quiero ir ahora a la anterior. Ya que sé que está en una gruta así. Mirad lo que pasada. Mira que pasada de sitio. No me digas que eres chulo. Es chulísimo. Cómo mola. Qué pasada, tío. Me recuerda a la edad de hielo. La última. Creo que... Bueno, la última. No sé. La última que yo fui a ver. Fue la del deshielo. La que había un... Un mamut. Una mamut. Que pensaba que era... Una zarigüeya. Algo así. Esa fue la última. De la edad de hielo. Creo que había dinosaurios. En esa. Creo. Y que estaban pues esto. Debajo de la tontería esta. Vale. ¿Dónde tengo la marca? Mira que chulo es esto. Qué pasada. Allí la tengo. Vamos a ir allí. A ver si... Si tengo suerte. Ay, qué bien. No tengo el poder. Pues... Qué mal. Santuario cerca. Hacia allí. Santuario cerca. Hacia allí. Oye, ¿qué comerá un alce aquí? Si solo hay piedras y... Y nieve. Bueno, agua no le falta, ¿no? Pero... Santuario hacia... Ya empezamos otra vez con la tontería del... Y el zorro ni te cuento. Como que va en contra una liebre por aquí. Lanza en mano. Vamos a zorrear. ¿No? Espero que esté en la cima. Y ya pierdo señal. No me gusta esa pérdida de señal. ¿Ves? Si caigo... Es muy extraño. Es como si estuviese... Me... Me... Me pone nervioso. Porque es como si estuviese bajo tierra todo. Todo lo que estoy buscando. Oye, esto es muy inclinado, ¿no? Y tal. Es como muy raro. Es para allá. Vale. Y ya no tengo señal. Y ahora es para abajo hacia la derecha. No, no lo entiendo. Vea, hay un santuario que es el que ya hice. Espérate. ¿Ese cuál es? Ese es este. Vale. Pues no sé cuál puede ser. Aquí puede haber un colo, ¿eh? Podría. Míralo. Ah, aquí ya está. Hay que joderse. Aquí ya está. Y... ¿Qué me marca? ¿Pero dónde tengo que ir? ¿Para allá? ¿Ves? No. Me marca para aquí. Es muy extraño. Es como si... Quítate. ¿Te apuestas a que está aquí abajo? Ahí está. Ya lo sabía yo. Digo, aquí hay como una gruta. Si es que os lo he dicho. Me marca como para ir a... Bajo tierra. Pues nada. Así. Espero que el hielo se vaya. Fuck. No se va a ir. Eh... Qué mal. Pues... Ay, bueno. Podría... Podría hacer una cosa. Que es esto. No se va. Qué mala suerte. Eh... A ver. ¿Y cómo derrito yo esto ahora? Esto es muy... Muy risas. A ver, voy a poner esto... Así. Pues... No me hace ni puñetera gracia. A ver, voy a pillar... ¿Dónde está el pedernal? Aquí. Ahí está. Bien. Y la hoguera... ¡Pum! ¡Magia! Ya no existe. Desaparece. ¡Hostia! Y ahora vuelve. Es la hoguera mágica. Uh... Sitio extraño. Me hace gracia porque ponían un consejo. En todas las regiones hay... Termas. Y yo solo sé... Dos. En esta y en la... En la del volcán. Pero la de los Zora y la de los Gerudo... Ah, bueno, sí. Los Gerudo está arriba, ¿no? Las Termas es encima de la Ciudadela, creo. No me acuerdo. La verdad. Eh... Espada de mano. Me vas a disparar, ¿verdad? ¿No? Es increíble que... Apenas hago daño, macho. Mira que tengo todo. Tenía una muy buena por aquí. Esta. Me va a matar. ¡Maldita sea! Tengo que hacer esto. Por esto no me gustan las contundentes. Ahí, ahí. A ver, voy a... Voy a tragar. Tenemos... Tenemos cosas aquí hechas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí que tengo cositas hechas? Esto. A ver, esto. Ahí, mira. Así va bien. Corre, corre. ¿Podré bloquear esto? No creo. ¡Ah! Mira, mira, mira. Así se puede... Ah, buena idea. Me acabo de dar cuenta, ¿sabes? Llevo jugando a saber cuánto tiempo y me doy cuenta ahora. Ojo que me va a triturar. Esto es... ¿Cómo jugar a la comba nivel Dios? A ver. Ahí está. ¿Cómo se llamaba lo de la cuerda esa? No era la comba, era otra cosa. Qué buenos recuerdos de la infancia. La de tonterías que hacíamos. ¿Vas a hacer lo mismo o...? No, vas a disparar el láser. Está charging su láser, pero no... Ya. ¿Se romperá pronto? Pues adiós. Y se la come el espacio-tiempo otra vez. Ya. Ahí, se ha roto. Se ha rompido. Ahí va. No me cabe más. ¿Cómo que no me cabe más? ¿Qué mierda de armas tengo? Pues a ver. Es que no la he usado. Pues esta. Es una pena, porque la real es mejor. Pero... Gran ataque. Es que la otra tenía crítico nada más, pero la tenía bastante usada. Va, en fin. ¿No pondrá la durabilidad de las armas? ¿Por algún lado? ¿Cuántos golpes le queda o algo? Es un rollo lo de que se te rompan. En fin. Oye, ¿y el agua este qué estaba? ¿Para esto? Pues... Pues qué mal, ¿no? No ha servido para nada. Igual lo podía haber congelado. Yo qué sé. Ahí está. Mandoble real. ¡Uy! Esto es muy bueno. Quita, quita, quita. A ver. ¿Qué le hacemos hueco? Estos. Una mierda. No los uso nunca. Ahí va. Necesito más espacio, macho. Y los escudos nunca se rompen. Igual que los arcos. Es todo lo contrario a las espadas, macho. A ver. Aquí hay mucha vegetación. Por aquí estaba la... La marca que puse, por cierto. ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Una cabañita! ¡Cómo mola! Y ese santuario de ahí está hecho. No me jodas que esto es... ¡Ay! Ya sé dónde estamos. Estamos donde... Y decir, ¿dónde se hace surf? ¿Dónde el escudo? ¿Qué me cuentas? ¿Es este sitio? ¿Aquí estuve ya? Sí, porque por aquí estaba lo del poblador. O sea, subí todo esto de aquí. Esta de aquí es la que subí. ¡Mierda! Subí hasta aquí. No lo sabía. ¡Qué chulo! A ver qué dice la... No me acuerdo qué había que hacer con esta. ¡Nah! No quiero. Te la den morcillas. ¡Cómo mola! Vale. No me acordaba de esto. Así que decía yo, digo... Veo unas mantas. Unas alfombras. Algo así en el aire. Esos... Esos banderines de ahí. ¡Qué comida de olla, tío! Vale. Pues... Es verdad. Era así, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía esto? Se saltaba y así. Exacto. Y... Uy, ahí hay un... ¿Es esto lo de la ballena? Eso es como una calavera. O no. Igual estoy delirando. Espero que sea esto. Aquí hay como... No, creo que eran delirios. Sí, eran delirios míos. Vale, vale. Joder, no es para nada lo que me estaba imaginando. Termas de... Ay, mira, son termas. Lleno de... De bichos de estos. Allá voy. ¡Yiii! Esto es bueno, es positivo. ¿Qué es esto? Al agua. ¡Uy! ¡Qué joder! Puta, tiene un arco. Tú, fuera. Muerto. Y muerto. Pues... Esto no... No parece termas. Son termas, pero no parece. Parece petróleo. ¡Cómo mola! Y nadaré... ¿No es profundo? Profundidad, hombre. Joder. No puedo nadar. Ahí. ¡Yiii! Uy, ¿y aquí? ¿De dónde saldrá el calor? Por aquí. A saber qué actividad volcánica hay por aquí abajo. ¿No hay nada que ver por aquí? ¡Uy! ¿Y esto? Uy... A ver. A ver qué hay ahí. Muy extraño esto. Una piedra. Por un colo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa iba a haber? Debajo de una piedra, debajo de un seto, en una cueva acuática. ¡Un colo! Porque les va lo gore y viven ahí. Bueno, pues... No sé. No sé. No sé dónde... No sé dónde buscar, hijos míos. No... Ay, mira, una seta. A mí. Lo de... La ballena. En fin, igual tengo que activar... Por cierto. Por cierto. No sé al final dónde estaba el... Iba a decir el otro restaurante. El otro santuario que estaba por aquí. Aquí no he ido a mí. Creo que aquí no he ido. Mira, aquí hay agua. Vamos a marcar esto. Voy a hacer un último vistazo. Y luego vamos a sacarle una foto al fósil del desierto. Y... Hombre. Y le... Igual tengo que sacar esa foto a los dos. Y, pues no sé. Hacer trigger a un evento. Última oportunidad. Última esperanza. Es que si es ballena, no sé. A mí se me ocurre aguas. Lógica de videojuego. Pues sí. Ballena, agua. ¿Esto qué es? Una terna también. Es un pozo. De los lamentos. Y ya está. ¿Qué es esto? ¿Por qué sí? O sea, aquí hay un... Agua porque sí. A ver, no tendré que... Hacer aquí una especie de... ¿Esto qué está? ¿Sí porque sí? Esto es muy... Uy. ¡Uh! ¡Uy, como mola! ¡Uh! ¡Qué chulo! O sea, ese cubo de agua se ha hecho adrede para traerme atención aquí. ¿Qué coño es esto, tío? Esto es un pedazo portón. ¡Ah! ¡Del castillo! ¡Abro la puerta! ¡Cojones! Reviento. Vamos a ver esto. Esto es magnético. No es volable. Dinamita siempre es buena cosa. Un poco de goma 2. No. Paralizable. Congelable. Extraña construcción. O sea, aquí estaba el santuario que no encontrábamos. Eh, ¿cómo mola esto? Igual lo de la ballena está aquí dentro. Vale. ¿Hay alguna escritura o algo que pueda sacar de provecho? ¿A que tengo que tirar una bola de nieve por aquí? ¿No te has fijado que esto es como muy... Como muy rampa? Y... Y esto de aquí... Construyes un pequeño puente para que... Para que pase por aquí. ¿Será algo así? Que podría tirarla por aquí. Me da que es una bola de nieve. Necesito una bola de nieve. Voy a ver si encuentro una. A ver si es eso. Ah, mírala. Aquí está. ¿Esto vale? Sí. ¿Lo ves? Se tira por aquí. Pasa por ahí. Y canasta. Tiene pinta de... Ah, qué listo soy. Qué listo soy. Vamos a hacerla grande. ¿Se puede coger esto? Uh, qué bien. Me la puedo llevar. Pues sí, me la llevo. Fantástico. A ver. Vamos a... Ay, fuck. Me he caído. Allá va. Adiós. Uy, que llega. Espérate. ¿Llegará? Soy un genio. Soy un genio. Ay, mira. Ahí está el... Ah, vale. Tío, ya bugué al juego. ¿Otra vez? Ahí vamos. ¿Cómo se saltaba? Así. No, salta, hombre. Ah, es piedra. No, piedra dañaba el este. Fósil. El gran fósil de hebra. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves qué listo soy? Ay, qué listo soy. Eh, foto al gran fósil. Ahí se me viene. Ahí está. Qué chulo es el fósil. Pues vamos a hacer el santuario. Sacamos foto al otro fósil. Y piramos pa' casita. ¿Cómo habrás hecho para acabar aquí? En vez de... Esta vez no lo ha comido... La ballena no comió al barco. Esta vez la piedra comió la ballena. La cueva la comió. Madre mía. Santuario de... Perdidos aquí abajo se llama. De perdidos al río. Madre mía. Ah, vale. No hay prueba. Oye, pues tampoco ha sido para tanto. Yo me esperaba a un laberinto o algo. O sea, no me ha costado mucho hacer esto. Mándole real... Más alcance. Oye, y los santuarios estos de... Es que tengo todo cosas muy buenas, macho. Voy a deshacerme de esto. Sí, me tengo dos. ¿Qué digo yo? Los santuarios estos que tienen... Los ropajes y estas espadas... ¿Se reinician también con la luna carmesí? No, ¿verdad? Solo son los enemigos. Que hay una cosa que... Que no entiendo. Ahora os lo cuento cuando pase esto. Y digo... Si... Si los guardianes... Y los guardianes voladores... Que son los que están controlados por Ganon... Activan la espada maestra. Pero no... No la activan los mini guardianes del interior. Esos que no están controlados con Ganon. Por Ganon. Pero... ¿Por qué demonios entonces con la luna carmesí... Sí que reviven? No deberían, ¿no? Porque no están controlados por Ganon. Si están controlados por Ganon y los revive Ganon... Coño, pues porque no habría la espada, ¿no? Si son guardianes. Debería. Vale. Y este es el... Super fósil. El fósil tocho. No sé si hay otra fuente... De hada, la verdad. Tenemos tres. Deberían ser cuatro, ¿no? Siempre han sido cuatro. Vamos, toda la vida. Gran fósil de su padre. Vamos a pillar una foto... Bien. Dios, como odio este clima. Madre, todo clima. ¿Quién vive en el desierto? El otro día estaba hablando con uno de estos... Eso que es Sudamérica y me dice... Pues no, aquí todo el año... Todo el año solemos estar a... A 30 grados. Digo, ¿qué hijo de puta? ¿Cómo vives ahí? ¿Cómo vives ahí? No, bueno, lo mismo él dirá. ¿Cómo vives todos los inviernos a menos 10 grados? Y yo... Pues está fenomenal. Y él cuando viene aquí y hay 25 grados... ¡Uy, qué frío! Me va a poner... Échate una rebequica que refresca, ¿sabes? Madre de Dios. Yo con 10 grados estoy de manga corta porque me estoy muriendo. Vamos a... Vamos a tocar la bala laica con la tipa esta. Se me ha olvidado como eras. Me das miedo. ¿Qué pasa? En fin. Me permite reforzar mucho. Refuérzamelas. No solo las vestimentas. Ah, vale. Cada una me permite lo que le venga en gana, ¿no? Pues... ¿Casco? Sí, Plox. Moar. Me encanta esa peli. Ay, la princesa. A ver. No creo que me quede nada más. Ah, sí que puedo. Vale. Están bien. Algo más. Necesito dos cuernos de centaleón para esto. ¿Y esto? Cuatro pezuñas. Una víscera. Pues, eh... Soplame la oreja. Eh... Sí. ¡Fuck! ¿Qué es eso? ¡Yo no quería eso! La cara que ha puesto Link. En plan, ¿me van a violar? No. No. Ay. Talue. Que te vaya bien. Y todo ese rollo. Que trauma tengo. Ya estoy trauma. No quiero volver nunca más. Vamos a casa. Eh, la verdad es que me encanta este paisaje. Vean lo que chulo es. Es impresionante este paisaje. Es impresionante este juego, eh. Es una pasada. Mejor Zelda que he jugado en mi vida. Desde luego. Mejor Zelda. Yo tengo un nuevo favorito. Bueno, pues... Esta ya está cumplida. ¿Esto es la rauda? Briosa, briosa. Tenía que... Buscar un montonazo de setas raudas. ¿Qué le pasa a ese per... Quita pa... Ah, estás buscándote el nabo. El rabo. El nabo. El nabo, digo. Como os va, chatos. Quiero ver la ballena. Aquí está. Bajo... Bajo hielo estaba. Ahí, carga. Es increíble. Es... Dejala que cargue, hombre. Los huesos están prácticamente intactos. Sí. Es la prueba definitiva. Esa frase es mía. De que las ballenas colosiales se extinguieron debido a un terrible... Debido a una era terrible... ¡Ah, puta madre! A ver, tú. Este me recuerda muchísimo al Xenoblain. No sé por qué. Quiero ver Gerudo. Sí. Toma. Este dirá que debido a una sequía enorme. No puedo creer lo que veo. Oye, oye. Qué bien se te da dibujar. Que no, hombre. Esto deja bastante claro que la extinción de las ballenas colosales se produjo... A causa de la desertificación del mundo. Total que... Que nadie... Nadie se va a poner de acuerdo. Tú, toma. Quiero ver el esqueleto de la ballena de Eldin. Aquí está. Este que es porque se abrió el abismo de Helm. Toma, un cráneo. Se ve perfectamente en la imagen. Fantástico. Esta prueba será muy valiosa para mi investigación. Ah, este no tiene nada que argumentar. Veo que tienes pruebas gráficas de todos los esqueletos. Y... Como lo prometido es deuda, pues... ¡Talue! Madre mía. Hemos hecho esto por... Por... Por 300 miserables rupias. Estúpido, ¿guien? Pues... No sé qué iba a hacer. Bueno, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Pires, por ahí, hombre. Y este también. Corre. No te hacen nada por algún casual. ¿No te atacan? Son mierdas. Bueno, pues nada. Espero que se haya volado. Y... Ya se verá a ver qué hacemos... Algún otro día. En fin. Nada más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!